¿Te acuerdas del concurso de chila que lleva a los ganadores a visitar la fábrica? ¿La que tiene degustación ilimitada? ¡Garramos! ¡No, compadre, ¿en serio? ¡Es como un vieja de Finlandia! ¡A ver, repásame, cabrón de chamba! ¡No! Este será un día de muy mala suerte para algunos. Te llamé para informarte que la demanda de divorcio ya ingresó al Poder Judicial. Tengo que invitarla a salir. ¿Pero dónde? ¡Eso es! Ya sé cómo me va a acercar a Yuli. ¡Alo, Yuli! Te quería pedir un favor. ¡No te pierdas al Jota y Sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.